Y ya llegó para gozar y vacilar desde los New Yorks una de las grandes orquestas que viene sonando del Perú para el Mundo con ustedes Rubio Congas y su orquesta Yo conozco a Perico Maconya que un mulato sin igual Se mete un cigarro a lo fino y enseguida empieza a encordear Ese mulato es un puente roto, nadie lo puede pasar Se para en las esquinas, ya todo el mundo empieza a encordear Tiene problemas, hay con todas sus amistades No para nadie, no para nadie quiere cambiar Y todo el mundo le pregunta Agüita Ay, dime Perico, ay dime si pa' eso tuvo más Ay, dime Perico, si pa' eso Oye, pero que viene ese mulato en su puente roto y se arrebata Y nadie mira lo puede pasar Dime Perico, si pa' eso Oye, tú sabes Perico que el doctor Randy te ha dicho Ay, que los cigarrillos a ti te marean Dime Perico, si pa' eso tuvo más Sí, Perico Maconya que la pasa en la calle buscando a quien asaltar Dime Perico, si pa' eso fuma Que no, 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 no No te metas cosas en la cabeza que eso te va a asesinar Dime Perico, si pa' eso fuma Si pa' eso fuma Te metes eso pa' que tazo Con la tremenda narina, ma' Perico Oye, Perico Su pa' eso fuma Pero que tumba esa melodía Perico Vas a caer en la tumba fría y Agüita Llegó el mambo Gerson Taz, taz Taz ¡Eh, perico, perico! ¡Falso fumoas! Con que me consejo pa' que llegue a esos viejos y en tuve ¡Falso fumoas! Que no, 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 no te metas con zapo a la nariz ¡Falso fumoas! Si no te aseguro terminarás como robo con ¡Falso fumoas! Pero me va a buscarte de mitad de ¡Falso fumoas! Con barrubio esa melodía que tú palas ¡Falso fumoas! ¡Ay, perico, ya parece su puente roto! ¡Falso fumoas! Que no, 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 no te metas con zapo a la nariz ¡Falso fumoas! Para que tú puedas ir derechito por la vida ¡Falso fumoas! Repíteme ese mambo, que el mambo sabrosito hará ¡Falso fumoas! ¡Aguita! ¡Falso fumoas! Y no hizo tu fuma, perico Que pa' buscarte solamente de vista Tú sabes, perico, que el doctor a ti te ha dicho Repito Oye, que los cigarrillos te aseguro te marean Ay, perico, ya, pareces un puente roto Tú sabes, rubio conca, esa melodía Y que tú para Tú sabes, que no, 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 no No te sigas tu fuma Tú sabes, si pa' eso fuma Siempre me pregunto, nene Tú sabes, ahí, ya, pareces un puente roto Vienen las moñas sabrositas Con rubio conca, va a dar agüita ¡Suscríbete! 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 ¡Caliente! ¡Calientito, mami!